Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas. Me alegro de verte de nuevo por aquí y seguro que este tema te ha ocurrido en alguna ocasión. ¿Quién no ha dormido mal? Vamos a hablar de insomnio. Vamos a hablar de insomnio, de quién consiste, cuáles son las causas, cuándo realmente debemos de pedir una valoración o inclusive poder pensar en un tratamiento específico. Y os diría que os esperáis hasta el final porque os voy a dar un regalito que seguro que para esos momentos de insomnio, sobre todo si se prolongan más, os pueden ser de mucha ayuda. Defender el insomnio cuando seguro que en alguna ocasión nos ha ocurrido es bastante fácil. Al final tenemos un insomnio a corto plazo que normalmente suelen ser de muy poquitos días y el que nos preocupa más es el insomnio crónico que ya estaríamos hablando de un tiempo más mantenido, probablemente de semanas o inclusive meses. ¿Cómo son esas noches? Todos podéis imaginároslo, ¿no? Dificultades para conciliar, para coger el sueño o para mantenerlo, con muchos despertadores a lo largo de la noche o con inclusive despertar percoz, despertarnos mucho antes de la hora que nos correspondería, con una preocupación excesiva acerca de si vamos a poder dormir, con una sensación de cansancio, irritabilidad o de fallos atencionales a lo largo del día que nos hacen sentirnos en un profundo disconforto. No es tan importante el número de horas totales que conseguimos dormir, sino la sensación de reparación, de sentirnos recuperados después de lo que hayamos dormido, mucho o poco, porque todos tendréis constancia de gente que con poquitas horas de sueño es capaz de funcionar perfectamente y de sentirse descansado y otras personas que necesitan más. De hecho, eso lo podréis experimentar a lo largo de los años de vuestra vida que cada vez las necesidades de sueño y la estructura de nuestro sueño va variando y no dormimos igual cuando somos bebés que cuando somos niños, adolescentes, adultos o ya en la tercera edad. Un insomnio durante unos pocos días y que se resuelve no va a tener mayor recorrido, no vamos a buscar una ayuda, un asesoramiento al respecto. Si es más prolongado seguramente sí porque va a mermar mucho nuestra calidad de vida. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta. Esto no es cuestión de llegar y tomarte una pastilla para dormir. No, así no va a funcionar y de hecho existe una alta probabilidad de que eso se termine convirtiendo en una mala herramienta que se vuelva a encontrar a nuestro. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es la causa que está generándonos ese insomnio. Y existen causas físicas, causas médicas que pueden generarlo. Por eso es importante poder consultar a un médico para que os pueda orientar acerca de esas posibles causas. Desde enfermedades físicas relacionadas con el asma, con el dolor, con problemas respiratorios, con problemas de reflujo gastroesofágico. Pero existen otro tipo de cuadros más específicos de trastornos del sueño, como por ejemplo el síndrome de piernas inquietas, que a quien lo siente le genera mucha incapacidad para poder conciliar el sueño. Y otro tipo de causas, como son determinadas medicaciones, por eso es bueno consultar a un especialista que tenga conocimiento acerca de estos posibles efectos secundarios, o de sustancias como el tabaco, el alcohol, cafeína, etcétera, etcétera, o otros tipos de tóxicos. Así que hay que hacer un buen despistaje de que no haya realmente ningún problema físico, ningún problema médico que esté induciéndonos a este sueño. Pero descartadas estas causas, lo más probable es que exista algún problema emocional, alguna situación de estrés que nos esté condicionando a este misoño. Y la pregunta no es ¿qué me pasa que no duermo? Sino que yo le daría la vuelta y os preguntaría ¿qué ocurre durante el día para que luego por la noche no duerma? Porque la realidad es que lo que nos pasa durante el día no se desconecta por la noche. De alguna manera, esa tensión, ese estrés sigue arrastrándose y sigue estando activo. Es muy habitual encontrar, por ejemplo, que los cuadros de ansiedad, el sueño es muy superficial, con muy frecuentes despertares y una sensación de nulo descanso porque realmente no hemos conseguido entrar en la fase profunda del sueño. Y nuestra tensión del día sigue crispada por la noche y termina reapareciéndonos, despertándonos. Con lo cual, importante identificar cómo estoy ayudando ante el día porque por la noche no existe esa distinción. Somos la misma persona, nuestra mente sigue funcionando de otra manera pero sigue estando activa y emocionalmente nos va a seguir dando pistas. Este, ¿qué es lo que me pasa durante el día? Para mí es especialmente importante porque todos habréis escuchado el y si te tomas esta pastilla para dormir, tómate este ansiolítico, tómate este insomnio, te va a venir de maralliva, vas a descansar muy bien. Pero la realidad es que de esta manera lo único que estamos haciendo es sedar, tratar de tapar el problema que nos está ocasionando este insomnio. Y existe un riesgo importante. Los ansiolíticos, los insinópticos, normalmente con el paso de las semanas pierden efecto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que volvemos a dormir mal. Consecuencia, aumentamos la dosis de la medicación, tomamos más medicación. Y esto es un increchendo que puede generar un riesgo de ineficacia del tratamiento y un riesgo adictivo. Y que realmente la calidad de nuestro sueño no mejore. De hecho, los ansiolíticos lo que hacen es aumentar el número total de horas de sueño. Y el número total de horas de sueño superficial. Con lo cual, es muy habitual que cuando alguien se toma un hipnótico, un ansiolítico, tenga la sensación de he dormido más, pero se me ha pasado muy rápida la noche. No tengo la sensación de realmente haber descansado. Y ese es el riesgo de los ansiolíticos, la pérdida de efecto y que no se corrige la causa originaria. De hecho, lo importante sería que adoptáramos medidas que aumentaran el número total de horas de sueño profundo que es en las que el organismo se recupera, descansa realmente y por tanto las horas totales de sueño. Y me anticipo a lo que estás pensando. Seguramente la pregunta es, Javier, si yo no me tomo algo para dormir, ¿cómo voy a dormir? Bueno, déjame que eso sea parte de nuestro trabajo. Porque aparte de identificar cuál es la causa que te está generando ese insomnio, habrá que tratar esa causa. ¿No? No solamente meterte un pastillazo que te duerma, vamos a ver qué es lo que te está ocurriendo, cuál es el motivo de preocupación, si hay algún cuadro de ansiedad, de depresión, obsesivo, de cualquier índole, pues vamos a identificarlo, diagnosticarlo bien y tratarlo. ¿Vale? Pero a pesar de ello, suponga o no medicación, sí os daría una serie de recomendaciones súper importantes, se tome o no medicación. Porque si no tenemos una correcta higiene del sueño, no vamos a recuperar un sueño normal. Y ahí es donde va mi regalito. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace con un documento que para mí es esencial en todos los problemas del sueño, independientemente de la causa. Y son una serie de medidas de higiene del sueño. Y desde mi punto de vista están muy bien organizadas porque vais a ver que están agrupadas, según el tipo de medida, con un cuadradito para que vosotros, si ya cumplís esa medida, pongáis una cruz y os focalicéis en aquellas otras medidas de higiene del sueño que todavía os falta por cumplir. Y ojalá consigáis que, de todos el listado, pues consigáis cumplirlo todo, todas las crucecitas marcadas y mejore vuestra calidad del sueño sin necesidad de un ansiolítico, de un hipnótico que os vaya a generar problemas. En ocasiones, obviamente, estas medidas de higiene del sueño se ven desbordadas por el problema que lo origina. Pero aún así, independientemente de la causa y de que busquemos un tratamiento específico para ese trastorno, es recomendable que hagas una buena higiene del sueño. Así que, conéctate al enlace, aprovecha este regalito para tu buen descanso. Ya sabes que me tienes a tu disposición a través de las vías habituales de contacto, como es la página web y el correo electrónico, nuestra página de Twitter, y vamos a seguir muy activos en los próximos meses con muchas novedades. Así que te animo a que te suscribas. ¡Vamos a por ello!